¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz-Solís, invitándote a Compartiendo la Visión con Elaine y Conversando con tu abogado. Esta semana, un tópico sumamente importante, vamos a conversar sobre la ciudadanía. Doctor Erwin, ¿cuáles son los requisitos para que me pueda hacer ciudadano? ¿Qué problemas puedo tener en esta aplicación para la ciudadanía? Necesito en algún momento que un abogado me asesore, en este caso mío de ciudadanía. Así que te esperamos y sintonízate en Conversando con tu abogado.